Hola mi gente hermosa de YouTube, la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver juntos este ejercicio donde nos están pidiendo calcular el ángulo que hay entre dos vectores. En este caso me piden calcular el ángulo que se me forma con el vector W y el vector V más W, o sea el vector suma de estos dos vectores que me dan inicialmente. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es obviamente calcular este vector suma, porque sabemos que si tenemos dos vectores que se están sumando, la suma de dos vectores nos arroja otro vector. Entonces lo que vamos a hacer es calcular este. Bueno y yo me adelanté y de una vez escribí aquí el pastelito de lo que es la fórmula para calcular el ángulo que hay entre dos vectores. Entonces vamos a hacer uso de esto, calculamos primero la suma de dos vectores y luego así usamos esta fórmula. Vamos a empezar. El vector V tiene como componentes 4 y 1 y lo debemos sumar con el vector W que tiene como componentes 2 y 3. De acuerdo con la suma de vectores como está escrito por componentes, entonces vamos a sumar componente a componente, 4 más 2. Vamos a dejar por ahora operaciones indicadas, 1 más 3. Y sumando tenemos 4 más 2, 6 y 1 más 3, 4. Listo mi gente, ahora sí, ya calculamos nuestro vector suma. Vamos a reemplazar en esta fórmula que tenemos acá. Entonces nos piden el ángulo, pero ahora vamos con un coseno del ángulo. El coseno del ángulo se calcula como el producto escalar o producto punto entre los vectores que me dan. Entonces vamos a multiplicar dichos vectores que es el vector W que tiene componentes 2 y 3 por el vector suma que es el que tenemos acá abajo que es 6 y 4. Sobre la magnitud de mi vector W raíz cuadrada de mi vector W es 2 elevado al cuadrado más la otra componente de mi vector que es 3 también elevado al cuadrado. Ahora por y ya ponemos la magnitud de mi vector B que en este caso viene a ser este que es el vector suma. Entonces sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y sí mi gente, ahora lo que vamos a hacer es resolver la operación del numerador que sabemos que es un producto punto. Entonces vamos a multiplicar componente a componente. Esta primera componente con esta otra primera componente. 2 por 6, 12. Más 3 por 4, 12 también. Sobre. Y desarrollamos la operación del denominador. Respetemos la raíz cuadrada. 2 al cuadrado me da 4 más 3 al cuadrado, 9. Y esto lo vamos a multiplicar por este otro resultado. 6 al cuadrado, 36. Más 4 al cuadrado, 16. Vamos a desarrollar la operación del numerador. En el numerador hay una suma para desarrollar. 12 más 12, 24. Sobre. 4 más 9 nos da 13. Quedaría raíz cuadrada de 13. 36 más 16 nos da 52. O sea, raíz cuadrada de 52. El numerador lo vamos a dejar como está por el momento. Y en el denominador pues vamos a multiplicar. Como ambos tienen raíz cuadrada, lo que vamos a hacer es que ponemos una sola raíz cuadrada y multiplicamos los valores que están en el interior de ellas. Es decir, que vamos a multiplicar 13 por 52. Esa es la operación que vamos a hacer a continuación. Y esto nos da raíz cuadrada de 676. Vamos a poner ese resultado aquí en el denominador. Bueno, y sabemos que no hemos terminado. Este ejercicio se termina cuando ya la palabra coseno no esté ahí. O sea que vamos a sacar coseno inverso para poder calcular nuestro ángulo zeta. coseno inverso de 24 sobre la raíz cuadrada de 676. Bueno, esto nos da un valor aproximado. Porque acá nos da teta con muchos valores decimales. Y aproximadamente nos da 22.62 grados. Listo, ya hemos calculado el ángulo que hay entre un vector y otro vector. El que está en medio de esos dos vectores. Este es un ángulo aproximado. Yo espero haberles podido ayudar con mi explicación. Al final les voy a dejar la gráfica en GeoGebra. Para que se me hagan una idea general de la situación ya graficada. Bueno mi gente, no les quito más tiempo. Se despide de ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos. Y que me les termine de ahí supremamente bien. ¡Chao!